Hola amigos, muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jason Sánchez, yo soy docente de Escuela de Capacitación de Música y los quiero invitar a que me acompañen el día de hoy en este tutorial de cómo tocar canciones para esta época de Halloween. Vamos a ver una canción en piano y vamos a ver una canción en guitarra. La canción en piano yo sé que la hemos escuchado mil veces, es muy famosa en nuestra infancia y son los locos años. Y la canción de guitarra es una melodía también muy famosa, la cual se llama In the Hall of the Mountain King. Yo sé que al escucharla vamos a reconocerla. Así que los invito a que me acompañen y las podamos tocar para estos días de Halloween. Ok, listo, vamos a explicarlo, vamos a hacer las dos partes. Primera parte, muy fácil, hacemos Fa, Sol, La, Si bemol, después hacemos Sol, La, Si, Do, listo. Entonces, una vez está, dos veces la segunda vez. Nuevamente. Y vamos a la primera. Listo. Para los bajos de la siguiente melodía, hacemos Si bemol, Do, Fa, Si bemol. Recordemos que Si bemol es esta teclita negra que está detrás del Si. La melodía, hacemos Fa, Si bemol, Re, Si, Sol, Mi, Do, listo. Sol, La, Do, La, Fa, Re, Si bemol, Fa, Si bemol, Re, Si bemol, Sol, Mi bemol, Do, Si bemol, La, Fa, Sol, La, Si bemol, listo. Entonces, seguidita sería Y terminamos con Y esa sería los Locos Amps. Y esa sería los Locos Amps. Vamos a hacerlo muy lento y vamos a seguir el patrón. Entonces, empezamos en la quinta cuerda. Repetimos ese patrón. Cero, dos, tres, cero, dos, tres, do, uno, dos, uno, cero, uno, cero, cero, dos, tres, do, uno, 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 cero. 2, 3, 4, 3, 2, 4, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2, 4, 2, 3, 4, 3, 2, repetimos ese patrón. 0, 2, 4, 0, 2, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 2, 0, 2, 4, 2, 3, 4, 3, 2, y volvemos a repetir otra vez la primera parte y otra vez la segunda. Y tenemos nuestra canción. Espero les haya gustado muchísimo, recuerden que pueden seguir aprendiendo nuestros cursos, entren a tiendacompensar.com, podrán ver nuestra oferta de cursos de guitarra, de piano y de otros instrumentos para que podamos seguir aprendiendo. No siendo más, que tengan un excelente día. ¡Gracias!